Tengo muchos motivos para amarte desde el momento que a mi vida llegaste Te pinto de colores, mi cielo gris Tú piensas que yo a ti no te quiero, si tú supieras que tú eres mi mundo entero Yo lo daría todo por verte feliz Porque eres tú, la niña tan perfecta con la que siempre soñé La que con su sonrisa te robó todo mi ser De mí nunca te alejes, que siempre te quiero tener Y es que a tu lado, todo lo malo se convierte en algo bueno Tú no te has dado cuenta que me tienes bien mensual Te he escrito todo un álbum con canciones de amor Tengo muchas cosas que decirte Eres lo mejor que en esta vida existe Te le doy gracias a Dios porque, porque estás junto a mí Tú piensas que yo a ti no te quiero, si tú supieras que tú eres mi mundo entero Yo lo daría todo por verte feliz Porque eres tú, la niña tan perfecta con la que siempre soñé La que con su sonrisa te robó todo mi ser De mí nunca te alejes, que siempre te quiero tener Y es que a tu lado, todo lo malo se convierte en algo bueno Tú no te has dado cuenta que me tienes bien mensual Te he escrito todo un álbum con canciones de amor Amor